En la radio hay un pollito En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo Y la paloma rueda, el caldo, el alacito, el olacito mío... Y el alacito mío, el alacito mío... Y la paloma rueda, el paloma rueda, el alacito, el olacito mío... ¡Gracias! 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 ¡Lightning! ¡Go zap that tractor! Ok ¡Gracias! ¡Ah! ¡Hey! ¡What's going on here? ¡Four! Yes, I was driving the tractor. How dare you!